Estos tigres están locos, empezamos a ir echando, yo pensé que estaba mucho echando y me dejé llevar y al final me quilló, este par de chavos. Mi gente, si yo no se me sanara, activen la campanita, dejen su comentario abajo de la cajita. Oye, si quieres un evento bacanísimo, sonido, luces, tarima, cualquier muy lejos, con lex, la gente que está matando, en vivo un video, AJ Audiovisual, no busco. ¿Quién? ¿Quién? ¡El mayor! ¡Vamos, lamas! ¡Vamos, gente! Esa es una broma, el mayor clásico, mi gente, una broma durísima, pescante. El mayor estaba que no cogía esto. Venga, viejo, vamos a ser sinceros, la broma ha salido medio fallida. Un poquito, no mucho, un poquito. Sí, porque eso estaba muy incómodo, va a ser la broma, pero tratamos de hacerla y le vamos a dar esta vuelta aquí. Esperemos que usted lo entienda. ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Tú te acuerdas de mí? ¿Tú sabes que a mí se me borró tu número la última vez que no vimos? Hombre lindo, mi amor, vení una vez que vine aquí. Estoy hablando contigo. Escúchame, imagínate porque llegué ahora, bebé, estoy, ya tú sabes. ¿Que se me borró tu número la última vez que no vimos? Sí, bebé. Yo traí nada y contigo, pero yo te lo vi, ¿verdad? Sí. Ah, pues tú te acuerdas. Yo estaba borracho, ese día cuando tú, el lucro, me diste un lucro, Ibai. Ah, por eso fue, que el lucro estaba vacío. Ah, pues tú te acuerdas. Sí, yo estaba borracho, ese día cuando tú, el lucro, me diste un lucro, Ibai. Ah, por eso fue, que el lucro estaba vacío. Desaparece, estaba chivirito, bebé. Ya, tres, sí. Pero tú me marcaste después de ese día. ¿Te acuerdas cuando tú te bajaste, que con esa mano te dejaste, en tu espalda, yo te dejé la mano marcadilla? Sí, bebé. ¡Táquiti! ¡Táquitín! Ah, pues se acuerdas de todo lo que hicimos. ¡Ah, muna! La que no se acuerda eres tú, bebé. ¿Eh? La que no se acuerda eres tú, bebé. ¡Ah, muna, muna! ¡Ah, muna, muna! Pero mire, ¿qué es lo que vamos a hacer todos? No, después de este video, hacer lo que hicimos en el otro video. No, wey. Nosotros vamos a los dos, que se pegan a los del juez. Tú quieres que dame tu número para que haga algo. Enseñame lo que tú quieras. Déjame escuchar, wey. Déjame, déjame escuchar el tema. Que no lo he escuchado. Déjame escuchar. ¡Ah! 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 Es que hay que estar abajo. ¿Qué? ¿Usted gustó? ¿Usted gustó así? ¿Cómo tú dices? ¿Hay que bociar? Él lo preparó. Ah, él lo preparó. ¿Cómo no? ¿Esa es la magenta que yo te mandé o tú sientes que lo prepararías igual que el que yo te mandé? ¿Cuál ya? No, no, un segundo. ¿Cuál? No, me dame un que sea 10 mil pesos. Ay, no le pagues tu guarda las 30 horas. No, bol. No, me dame un que sea 10 mil pesos. Ay, no le pagues tu guarda las 30 horas. No, bol. 30. Pero salga, como... No veas el malo lo que tú quieres. ¿Qué te pasa, tío? Tú estás como... Bebé. Como en tripa. Es que las mujeres me tienen acá. ¿Cómo así? Esto es tu mejor, Samy, porque... Mira, mi amor, yo te regalé 10 mil pesos. Y tú te puedes hacer... En la visita de noche, te deje 10 mil pesos ahí. Yo juro que las dos amigas que tú andabas, tú le dijiste a tu despertador. Májame, le mandaste un mensaje. Que fueran a la habitación y te atracaron, bebé. Pero yo te dije eso cuarto. Pregúntale al tipo. Porque yo le dije, oye, le dejo un dinero a ella. Especialmente que te entiendo a la persona. Májame, le mandaste un mensaje. Que fueran a la habitación y te atracaron, bebé. Pero yo te dije eso cuarto. Pregúntale al tipo. Porque yo le dije, oye, le dejo un dinero a ella. Especialmente que te entiendo a la persona. Está burlado, tú, pues. No te cumple. Es que serio. Me va a hacer que me dé pa' ti, mayor. En verdad, en verdad, ya tú me relajas. Porque yo soy violento. Yo me quillo rápido, bebé. Pues vamos a hacer un coro, bebé. Vamos a hablar bien. Tú le violenta a la bruta. Claro, tú me das algo. Tú le violenta a la bruta. Claro, tú me das algo. Y tumbamos eso. ¿Qué es lo que? Vamos a dar, tú te guardas las 30 mil pesos, bebé. Pero brega, para irme por caja. No, porque espérate, bebé. Tú me estás hablando de darme 30 mil pesos. Un pantalón roto. Tú te cúbras. Ven, ven, brega, para irme. De relajo, mayor. Nosotros estamos locos porque se pegue la moda y andén en cuero. Ya, pero tú me vas a poner eso sobrado, mamá. Tranquilo, que viene a grabar un video. Espera, pero tú me vas a poner eso sobrado, mamá. Tranquilo, que viene a grabar un video. Espera, pero ahora dame algo para irme por caja suave. Ya me escabe aquí para tirarme una foto. Déjame cerrarme tus piernas. Me gusta, eh. Vamos a tirarme una foto. Dale, dale, dale. ¿De qué? No, porque a mí lo que voy a quitar es que él... Bueno, señor. Él queda de darme algo y no me quiere dar nada ahora. Lo que hiciste es que yo me viniera en la boca, manito. ¿Cómo así? Así no, mayor. Mira. Mira, tú me vas a dejar salir en tu video, mejor. Claro. O dame lo que me va a dar y no le par. Mira, ponte con la cartera de él. ¿Cómo así? Con la cartera de él. Algo. Es que el día de hoy me va a dar algo y ahora está aquí con un chon. Dile que sea lo que va a dar y cometer no más. Es lo que vamos a hacer. Espérate. Espérate para de otra. Es de una vez. Yo voy a esperar que ustedes terminen de si yo tengo que ir. Yo también me tengo que ir. No, no, no. Tú me vas. ¿Tú también me tengo que ir? ¿Qué es lo que me vas? Cabrón, dame banda que yo estoy en trabajo. No, 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 güey. Cabrón, dame banda que yo estoy en trabajo. No, 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 güey. Cabrón, dame banda que yo estoy en trabajo. Pero que tú me estás hablando de violencia. No, no, no estoy en violencia, papá. Tú tienes que estar tranquilo que estás haciendo en tu video. Oye, que la hueco en la vuelta para salir de eso. Dame lo tenis que tú mandaste para allá y tumba eso. Pero cuál es el. Lo que tú mandaste para el cabrón. Ah, pues tú cansa con él. Yo no canso con él, pero yo le meto un par de papeles para... Que ya. Que lo que tú vas a dar. Mira, papá, no me amenaces para no darte dos o tres fuetazos ahora mismo. Pues, ¿para qué? No, eso porque ya él me está hablando a mí de vaina, de problemas. Mira, cómo lo es. Y yo lo que estoy en diligencia es... Yo le estoy respetando. Véndame lo que me vas a pagar. Espera, papá, ¿por qué me estás haciendo sentí mal? Porque si te digo que te voy quieto, tú quieres que yo te dé algo, te voy a regalar algo. Mira, toma. Pum. Te doy un dos mil. Pero es verdad que yo no quiero dos mil. Yo quiero los tenis que tú mandaste. Y no me de nada, ¿por qué imagino? Ellos caen, ¿sabes? No, que si yo no canso con él, yo le meto un par de vainas, un par de servilletes. Sí, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que no es de trabajar, porque yo estoy trabajando. Cogele suave, cogele suave. Y yo le despide estresado de una vaina y de todo así, yo no, dame tranquilo. Hermandón, con pantalón, ¿por qué es lo que tienes en la vaina? Pues ya, porque tranquilo, un pantalón, uno está mirando un montón de ropa, ¿qué tú quieres? No es un cuero que tú estás. Pero ten cuidado con cómo tú me hablas a mí también, papá, porque yo estoy hablando con él. Fíjate lo que te montaste y te estás hablando como la gente. No, eso es la ambonería, llámelo. ¿Cuál es la ambonería, papá? Claro, tente mucho cuidado con cómo tú me dices a mí. Tente mucho cuidado con cómo tú me dices a mí. Arranca para allá, mire, porque yo no soy pájaro, yo soy gay. Tú puedes ser lo que sea, recibe por tu culo, arranque. ¿Cómo así? Arranque. Empezó el programa que te está dando tu parra. Hasta la bota me fue. Nelcy Pauta, vámela allá arriba. Toma la chicha. Toma la chicha. Cuídate en la calle, estamos en todos lados. Toma la chicha te tiene ubicado. Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado. Manchitazo, promazo y carrer en todos lados. Nelcy Pauta, no me la pare. Nelcy Pauta, no me la pare. Nelcy Pauta, vámela allá arriba. Ay, la mano. Ay, 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 ay. No, 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 no. Yo estaba en�시co la chicha, Frank. Unaaczy decenas más. La vaina no loco No quita eso R8 no loco No eso la vaina no corre Cual es tu loquera Cual es tu loquera Cual es tu loquera Quita eso Quita Luma de la teta Bienvenidos una vez mas, en esta ocasión les vengo a presentar los artistas que pusieron sus huevos de avestruz en el 2019 estando pegados y no estando pegados los siguen poniendo, a continuación ustedes van a ver quienes son Observe A todos esos palomos que pongan un huevo Diabedru Que tragedia Que tragedia Pusiste, pusiste, pusiste tu huevo Que tragedia Que tragedia Que tragedia Pusiste, pusiste, pusiste tu huevo Ahora vengo como el karma, dándole duro a los gogos Que quiere el sonido poniéndolo solo Mira Lilo Chat no se ha vuelto a pegar Poniendo unos huevos ya en la maternidad Es que no quiero perderme la movie Bajé como el sherry con un code de Teletuby Aguanta tu demo, a ver cómete un humo Toma par de pesos, pégate por un tubi Es que no quiero perderme la movie Bajé como el sherry con un code de Teletuby Aguanta tu demo, a ver cómete un humo Toma par de pesos, pégate por un tubi Que tragedia Que tragedia Que tragedia Pusiste, pusiste, pusiste tu huevo Que tragedia Que tragedia Que tragedia Pusita, pusita, pusita tu huevo Estamos anotando a todos esos palomos que pongan un huevo Diabedru Estamos anotando a todos esos palomos que pongan un huevo Diabedru Que tragedia, que tragedia, que tragedia Pusita, pusita, pusita tu huevo Que tragedia, que tragedia, que tragedia Pusita, pusita, pusita tu huevo El tipo lo hizo de nuevo, hay que darle pal de palo pa' que no ponga un huevo Tú estás desbaratado, sigues montando veneno Que cuando tú te mueras te van a enterrar en el suelo Sin caja, sin ropa, sin tierra, sin nada Porque poniendo huevos vivos te vamos a quemar Deja de criticar, que como te buscan nada Siguen poniendo huevos que esto nunca va a llegar Bye, 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 bye ¡Qué tragedia! Lo sabes, hey, lo sabes tú Si tú un huevo te haces tú Lo sabes, hey, lo sabes tú Si tú un huevo te haces tú ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Lo sabes, hey, lo sabes tú Si tú un huevo te haces tú Lo sabes, hey, lo sabes tú Si tú un huevo te haces tú ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pusiste, pusiste, pusiste tu huevo ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Pusiste, pusiste, pusiste tu huevo Ay, Dios mío Se murió Guillermo ¿Qué vamos a hacer sin Guillermo? Encima esta produciendo Enrique Papa El Gávaro Ni cuanta leche dios mio Ni los tigueres que botan su leche Capricornio TV Vivencia del bloque Ni cuanta leche dios mio Los tigueres que no ponen huevo Yo estoy en el laboratorio El Gávaro Y no se consiguen Y después Mi vida es muy machines El Gávaro Te llamo Delegame El Capricornio Un Capricornio Un Capricornio ¡Qué tragedia, mi amor!